hola a todos bienvenidos una vez más a este canal compartiendo ideas en este vídeo les traigo las tendencias para decorar en esta navidad este año nos vamos más a lo que es la navidad tradicional donde el color rojo es el que más predomina también se estarán usando los colores verdes dorado blanco y azul en esta navidad se va a estar usando mucho lo que es la flor de pascua el santa claus los ángeles y todos esos ornamentos tradicionales que nos recuerdan a nuestra niñez lo que nos lleva de vuelta a tener una navidad tradicional este año es todo lo que hemos estado viviendo todas las situaciones por las que hemos estado pasando y estos colores nos llevan a reflejar nuestros deseos para este nuevo año el rojo representa el amor divino y la generosidad el verde representa esperanza además de que representa la naturaleza y la vida el dorado representa la la prosperidad y la riqueza el blanco simboliza la pureza la alegría y la fe y por una último el azul que además de que representa el invierno refleja la confianza y la unión entre las familias y 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